A esta hora se adelanta diligencia en la Comisión de Acusaciones contra Gustavo Petro. Este lunes 11 de diciembre se adelanta la diligencia presencial en la sala de sesiones de la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes en la que 10 personas entre políticos y representantes de veedurías ciudadanas presentan su versión de las denuncias interpuestas por la presunta violación en los topes de campaña y el supuesto ingreso de dinero ilícito a la misma, cuando Gustavo Petro era candidato presidencial. La Fiscalía, la Procuraduría, la Contraloría y la Corte Suprema de Justicia, entre otros, tomaron la decisión con el fin de que los citados rindan declaración y aporten la información que puedan ofrecer sobre este caso en particular. Oficiar al Consejo Nacional Electoral para que llegue informe de datos sobre topes de campaña, cuentas registradas, reposición de votos y los informes financieros de la campaña presidencial fue la decisión anunciada por los organismos de control. Entre los citados a la audiencia en la que se busca ratificar las denuncias contra Petro por la presunta violación de los topes de campaña y el supuesto ingreso de dinero ilícito a la misma están los congresistas J.P. Hernández y Paola Holguín, sumados a Socorro Olivero Hernández, Alejandro Pardo Cortés, Luigi Parraforero, David Mauricio Ochoa, Cristian Munir Garcés, Pablo Bustos Sánchez, Raúl Lozano Roballo y Mauricio Torres Silva. Oficiar a la Fiscalía General de la Nación para que remita a este despacho una relación de todos los procesos activos con la entidad relacionados con la campaña presidencial del Presidente de la República, Gustavo Petro Urrego, 2023-2026, indicando número de erradicado, investigado y fiscal a cargo y posibles conductas típicas endilgadas. En especial aquellas investigaciones seguidas contra Day Suris del Carmen Vázquez, Nicolás Petro Burgos, Ricardo Roa, gerente de campaña, y María Lucy Soto Cara, auditora de campaña. Si las mismas no existieran, se le solicita a la autoridad brindar constancia de ello en el escrito de respuesta, sentenció la Comisión de Acusaciones. Es importante anotar que estas denuncias surgieron contra Gustavo Petro a partir de la publicación de una serie de audios y videos en los que diferentes líderes del Pacto Histórico y cercanos a dicha campaña, hablaban sobre la estrategia de financiación y luego de las declaraciones de Vázquez y Petro, hijo, según las cuales se habría violado los topes de dinero y habría ingresado recursos ilícitos.